El libro de los hechos y es lo que estamos estudiando los que tenemos tiempo con Dios El libro de los hechos capítulo 1 miremos cómo se mueve una iglesia bajo la dirección Del Espíritu Santo cuando el Espíritu gobierna una iglesia una vida nuestra vida es diferente Totalmente diferente nuestros conceptos de vida y todo esto y vamos a notar que aquí Una de las situaciones más importantes para usted hermano y para mí para toda la congregación Es buscar ser llenos del Espíritu Santo y por eso en alguna instancia necesitamos Tener una situación de orar, ayunar y hacer vigilias hasta que vengan manifestaciones Del Espíritu Santo sobre una iglesia o sobre su propia vida hay personas y que yo hablaba Del ayuno que han hecho ayunos largos de más de una semana de 21 días de 40 días Y ha proporcionado que sean llenos del Espíritu Santo esto para este grupo que comienza la iglesia Al ser levantado el Señor al cielo por ángeles que lo llevaron al cielo ellos proclamaron Porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que descendió volverá del cielo para estar Pero que debemos recibir algo que dijo el Señor pero recibiréis que hermanos poder Si cuando dice la palabra en el versículo 8 cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra El poder del Espíritu hace que una vida como la suya o la mía nos demos en sacrificio por el amor de su obra El amor de nuestro Dios y si podemos tener en referencia a nuestra querida pastora Olga Camacho Ella fue llena del Espíritu Santo y yo sé que aquí está su mejor amiga y aquí la trajo a Cristo Cierto, mamá Floralba póngase en pie usted trajo a los pies de Cristo a Floralba Cierto, ella llegó a esta iglesia y tú viste como amiga como ella superó incluso espiritualidad en muchos Gloria al Señor puede sentarse que bendición saber esto de que hay vidas dispuestas a darlo todo Entonces el Espíritu Santo nos llena de poder y cuando usted está lleno de poder Usted puede testificar, hablar, compartir, llevar una vida de acuerdo al propósito de Dios Y ellos recibieron el Espíritu Santo nos dice la palabra en el capítulo 2 Que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos Vamos a mirar que hay una perspectiva de las llenuras del Espíritu Santo en una iglesia Que debe ser el ser perseverantes en la oración y ser unánimes Parte de ese fue lo que hizo que viniera el Espíritu Santo Duraron orando buscando la presencia del Señor 10 días Ahora, ayer estaba hablando con un pastor y me decía Pastor lo triste es que el Señor se le presentó a 500 personas Como una prueba de que Él había resucitado durante 40 días ¿Y cuántos estuvieron en el aposento alto? ¿Cuántos estuvieron? 120, ¿qué pasó con los demás? No aceptaron estar hasta que viniera la unción Posiblemente estuvieron comenzando a orar Pero no se sometieron hasta que llegara a ser revestido de poder Y así pasa con algunos hermanos y dicen no con media hora basta de orar Con 15 minutos basta, con simplemente yo me santiguo con eso basta ¿Usted cree? No, usted está equivocado hermano, está equivocada hermana Hasta que sea revestido de poder de lo alto No deje de buscar al Espíritu Santo, amén hermanos Y vamos a volver a seguir teniendo días de ayuno, días de vigilia Y el Espíritu va a mover a esta iglesia en forma poderosa Entonces vino del cielo la manifestación del Espíritu Santo ¿Qué hicieron las personas cuando se manifestó el Espíritu Santo? ¿Qué hubo? ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a hablar, comenzaron a dar testimonio Todos unánimes, pero con una diferente idioma De diferentes lugares, de diferentes países La gente cuando oyó un alboroto, es decir ¡Pum! sonó como una explosión, como una bomba En ese aposanto alto, en esa casa En los que estaban en Jerusalén Pues yo no tenía una experiencia de esto, de la pólvora Creo, no la había en ese tiempo, creo que no la había Entonces se asustaron y fueron a ver ¿Qué había sucedido? Cuando oyen a 120 personas hablando al unísono Las mismas palabras, pero en diferentes idiomas Quedaron asombrados, quedaron sorprendidos del mensaje Ahora, usted puede notar que ahora tenemos al apóstol Pedro Teniendo un mensaje sobremanera, con una unción Con una autoridad y él habla Que es otro punto importante para todo el liderazgo Que tenemos acá y a ustedes que dominaban la palabra Los que predicaron dominaban la palabra El Antiguo Testamento Y por eso Pedro cuando es y ve ese grupo de personas Podríamos decir 5 mil personas o algo más Él habla con una autoridad Y con una forma tan privilegiada Que de parte del Espíritu Santo Que está diciendo varones hermanos Capítulo 2, versículo 29 Se os puede decir libremente del patriarca David Que murió y fue sepultado Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy Pero siendo profeta Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado Que de su descendencia en cuanto a la carne Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo Que su alma no fuese dejada en el Hades Ni su carne vio corrupción A este Jesús resucitó Dios De lo cual todos nosotros somos testigos Y que exaltado por la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre La promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veis y oís Y ahí comienza a seguir predicando Pablo con una autoridad Con una unción Y que pasó Hubo una actitud de arrepentimiento Dentro de la gente Y le preguntó en el versículo 37 Después de ese mensaje Esa gente que vino a verlos a los 120 Al oír esto versículo 37 Se confundieron de corazón Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare Aquí está la unción en un predicador Y ahí está un grupo Pero no es solamente uno ¿Sabe que las ministraciones Ellos no se han oído de Casluna? ¿Han oído ustedes de Casluna el predicador? Es una persona que ministra sanidad En muchos países Y él dice no es porque yo vaya a orar Es porque hay un pueblo que ora Días y días y días Él no quiere ir a ningún ciudad De Latinoamérica O de otras partes del mundo A ir a ministrar sanidad divina Si no hay una seguridad De que ha habido mujeres y hombres Que han orado persistentemente En ayuno y en búsqueda Porque el poder de Dios se manifiesta En medio de un pueblo Amén hermanos Y si aquí no se manifiesta Es porque hay algo que pasa en la oración Algo que pasa en el tiempo de ayuno Y tenemos que verlo así Ahora ellos se arrepintieron Fueron bautizados Tres mil personas Tremendo Se bautizaron aquí nueve personas Pero esa vez se bautizaron ¿Cuánto? Tres mil Seguramente los doce apóstoles Tomaron unos que otros Y entonces les quedaron Unos doscientos y tantos Porque tres mil dividido por doce Seguramente eran menos de doscientos cincuenta Por ahí Por lo menos eran esos tres mil Para bautizar Ahora busquemos en el versículo cuarenta y tres Perdón Busquemos acá Cómo Cómo eran La forma de ser de ellos Dice en el versículo cuarenta y uno Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil personas Y percibaban en la doctrina De los apóstoles ¿Qué más hermanos? En la comunión unos con otros ¿Qué más? En el partimiento del pan Y las oraciones Ahora se nota ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia debe de hacer Lo que dice acá Perseverar en la doctrina De los apóstoles Ellos son los que dirigieron La forma de entender El antiguo y ahora En los registros del Nuevo Testamento Tenemos que aprender a ser Capacitados en la palabra Y en los retos de la enseñanza De la palabra del Señor También nos dice aquí Que en la comunión Unos con otros La hermandad manifiesta Un pueblo Y la gente comenzó A entrar a la comunión De la iglesia Diciendo Vean cómo se aman Y una parte De lo más hermoso Es el amor Parte del tiempo Que tuvimos en la funeraria Es la solidaridad Que tuvimos Con el pastor Jesús Antonio Con sus hijas Mucha parte De esta iglesia De otras iglesias De pastores Muchos dando Una palabra de aliento Estando ahí Al lado de ellos Ellos podían percibir Que no estaban solos Sino que había Una comunidad Que los amaba Y los protegía En medio de eso Así que Debe ser así También entendemos Que la cena del Señor Se constituía Como un elemento principal Y las oraciones No podremos cambiar Hermanos Como en cuestiones De fútbol Una cosa Que no se puede cambiar En el fútbol Es un balón Si no habría fútbol Si no hay balón Cierto No habría iglesia Si no hay oración Hermanos queridos No hay iglesia Si no hay oración Eso es indispensable Así que nosotros Movemos El mundo A través de las oraciones Y las súplicas nuestras Vendrán a ser Algo maravilloso Otro punto importante En los versículos Siguientes Esto es lo que sucedía Con los nuevos Cristianos Y dice Versículo 43 Y sobrevino Temor a toda persona Y muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Todos los que habían Creído Estaban juntos Tenían en común Todas las cosas Vendían sus propiedades Y sus bienes Y lo repartían A todos según La necesidad De cada uno Mira hermanos Aquí nos falta Más solidaridad Entre nosotros Ayudarnos En la parte Que tiene que ver Con la economía Si hay alguien Que tenga necesidad Tenemos algunos sistemas Incluso De pedir a los hermanos Que traigan Un alimento Que traigan Una libra De arroz Que traigan En algún momento Sal Que traigan Otros para bendecirnos Mutuamente Especialmente Que también Podamos Dar ofrendas Especiales Ayudando Eso sale Del corazón De una persona Tocada por el Espíritu Santo Si y lo vamos A ir notando Los dadores Hoy estaba En una conversación Con algunos hermanos Y decía Que la prosperidad Que viene de Dios No es para que yo Me quede con la prosperidad Sino que cuando Dios Me bendice Económicamente Es para bendecir A otros Bendecir a hermanos Hermanas Gloria al Señor Un hermano acá Me decía Que en la iglesia Hace unos años Que una hermana Le entregaba A él Ahí en su manito Le entregaba Unos dineros Si Porque sentía La necesidad No digo el nombre Ustedes lo conocen Pero no digo el nombre Y él se sorprendía Esa pareja Se sorprendía Porque le daban Si De parte de la iglesia Que 200 mil 500 mil pesos Y eran colocados Ahí en amor Gloria al Señor Una de las cosas Que también En este momento Sirvió para Alejo y Mafe Es como ellos Dieron ese paso Creyendo en la bendición De Dios Porque cuando Dios Invita Dios paga Y Dios los invitó Para que se casaran Y que vivieran juntos Y desde hoy Comienzan a vivir juntos O desde anoche Ya comenzaron Ya tendrán una noche Ustedes ya conocen Una noche tan hermosa Como es Y todo aquello Pero una de las cosas Que pudimos estar Los que estuvimos cerca A ellos Ayudarlos Si Ayudarlos Tanto económicamente En compañía No Ayer fue algo Solemne Si Fue algo maravilloso No había percibido Tantas parejas Hablándoles a ellos Y hablando Tan sabrosamente En ese En ese En ese matrimonio Pero también Hubo las ayudas No solamente La cajita Fue llena Con 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 Las ofrendas Que dan Ahora pues Ahora A los invitados No daban regalos Sino La lluvia de sobres Pero otras vivencias Que tuvimos Gloria a Dios Y hubo momentos Que yo me sentía Como papá Con él Y lo abrazaba Y Y lo veía Un poco nervioso En los anteriores días Y no se preocupe Mi hijo Y porque Dios va a proveer Y entonces Se pidió Algunas ayudas Y ahí se dieron Gloria a Dios Creemos hermanos En el amor De la familia En la que aquí Somos de la familia Si hermanos Queridos Que usted la pueda Percibir Ahora Una parte Que ellos Era perseveraban Unánimes Cada día En el templo No era un solo día Mire cuánto Iban Estaban en una ciudad Pequeña Posiblemente Y era posible Estar todos los días Pero todos los días Estaba abierto El templo Y estaban orando 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 Estaban ahí Partiendo el pan En las casas Es decir Había grupos De conexión Hermanos Queridos Y una de las partes Que ha tenido Nuestro querido Richard Nuestro amado Richard Es formar Grupos de conexión Algunos andan Todavía medio Sueltos Esos grupos Pero vamos a hacer Grupos de conexión Porque la vivencia En los grupos De conexión Es que usted Tiene 15 20 por lo máximo Que caben en una casa Y es la iglesia Más pequeña Que podría tener Como célula Y es donde se comparte Se conocen necesidades Se ora Se dan testimonios Esto de las casas Es importantísimo Para nosotros Otro punto Comían juntos Con alegría Un día Estos vamos a tener Esta comer juntos Acá Nos metemos acá En los salones Y vamos por grupos De conexión Comiendo juntos Uno trae Las papas chorriadas El otro Trae seguramente La gaseosa La colombiana Que nos gusta Si o la apostobón No sé cuál le gusta A usted Traemos también Entonces la pizza Traemos O algo más Que pueda hacer Y vamos a comer Juntos Salir de la iglesia Y decir Vamos arriba Comemos Con alegría Y gozo Eso es hermandad Amén hermano ¿Les gusta o no les gusta? O usted es un llanero Solitario Que le gusta estar Por allá Metido en una cueva Y ahí Si es un hombre Que le crezcan Las barbas Y se vuelva Un viejo Regañón Gruñón No, no, no Yo voy a ser un viejo Bien peluqueadito Bien arreglado ahí Muy bien Así que Alegría Y sencillas ¿Qué otra cosa Sucede en una iglesia Con el poder del espíritu? Hay sanidades Y milagros Una primera sanidad Que tenemos Es acá La sanidad De un cojo Ahora Es la soberanía De Dios De la sanidad Creo que Dios Puede sanar A todos Pero él También le place A uno Y a otros Sanarlos Y tiene que ver En alguna forma De él ser glorificado Podemos mirar acá En el capítulo 3 Que nos habla La palabra del Señor Que había un hombre Que era paralítico Y estaba Continuamente En la puerta Del templo Llamada La hermosa Capítulo 3 Y en ese lugar Se colocó Por muchos años Un hombre Que era paralítico Era pobre Y él vivía De las limosnas Como muchos De nuestros Queridos compatriotas Buscan los templos Para pedir ayudas Y limosnas Pero Pedro Pero Pedro y Juan Que iban a entrar Al templo Ese hombre pobre Les pide A ellos Una limosna Pero mira Lo que dice El capítulo 3 Versículo 4 Y nos dice Están Pedro con Juan Fijando en él Los ojos Le dijo Míranos Entonces Él Estuvo Estuvo Atento Esperando Recibir De ellos Algo Más Pedro Dijo No tengo Plata Ni oro Pero lo que Tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y tomándole Por la mano Derecha Le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pies Del tuyido Del que estaba Paralítico Y sus tobillos Y saltando Se puso En pie Y anduvo Y entró Con ellos En el templo Andando Saltando Y alabando A Dios Y todo el pueblo Le dio Andar Y alabar A Dios Y le reconocían Que era el que Se sentaba A pedir limosnas A la puerta Del templo La hermosa Y se llenaron De asombro Y espanto Por lo que Le había sucedido Tremendo Gloria a Dios Los milagros De sanidad Divina El Señor Quiere En tiempos Actuales Seguir sanando A todos los enfermos Amén hermanos Si usted está Enfermo Colóquese Delante Del Señor Y que el Señor Le sane Yo he estado En problemas físicos He estado Enfermo He estado Al borde De la muerte Y le he preguntado Al Señor Incluso En una de las operaciones Que me hicieron Que tuvo que ver Con el cáncer En la próstata En ese momento Me hicieron firmar Algo que tenía Que ver Con mi posibilidad De muerte Y yo estaba Ahí en el quirófano Y le decía Señor Si no está Más mi vida Y ya Tú crees Que he cumplido Mi tarea Entonces Tú me llevarás Al cielo Seguramente Colocan anestesia Y desapareceré O si no Señor amado Obra a través De los médicos Y quita Este cáncer Y gloria al Señor El cáncer Fue quitado En mi cuerpo Y no tuve Que necesidad De quimioterapia De cualquier Otros elementos Sino solamente La certificación Y eso ya ha pasado Para mí Ya ha pasado Más de ocho años De esa situación Que sucedió Aquí estoy Vivito Y para servir Al Señor Gloria al Señor Gloria a Dios Así que hermanos Usted ve que yo salto Y brinco acá Y si no lo ha visto Véame que yo salto Y brinco Porque alabo a Dios Porque mucho De lo que ha sucedido En mí Ha sido milagros Físicos de Dios No sólo una sanidad Han sido muchas sanidades Ahora en estos tiempos He estado pidiendo Al Señor Por situaciones De que no duermo bien Y entonces Le he pedido al Señor Que me dé una respuesta Y gloria a Dios Él me dio una respuesta No a través de un médico Sino a través De mi hermana Que me envió Una medicina especial Y llevaba cuatro días Sin dormir Con problemas Cuando uno no duerme Porque ya uno queda Sin capacidad Para hablar Ni para dialogar Ni para moverse activamente No tiene uno fuerzas Pero Dios me dio La respuesta Con esa medicina Melatonina Que me la envió Mi hermana Y digo gloria a Dios No fue al médico Porque yo le decía Señor Como que sentencié al Señor Si tú no me hablas En este termina De espacio De la semana Yo entonces Ahora si voy al médico Yo no voy al médico Por así Y le dije Señor Está el miércoles Señor Respóndame Señor Dígame Aquí orando A las cinco de la mañana Y cuando fui a reunirme Con mi hermano Javes Él traía un regalo Para mí De parte de mi hermano Mira esto le mandan Y entonces me dieron Y cuando vi Era esto Que se llama melatonina Y me dijo Con esto Tú vas a dormir Tranquilamente Y gloria a Dios Ahí estoy durmiendo Hermanos queridos Y durmiendo al lado De la que ya sabemos Cierto Gloria al Señor Ahí estamos Gozosos y alegres Mire los milagros ¿Quién ha recibido milagros En su cuerpo físico? A ver yo ya levanto La mano Porque le estoy dando El testimonio Esto tiene que compartirlo Hermano Tiene que compartirlo Para retar A que Dios sane A que Dios haga un milagro O determine Lo que Él quiere hacer Ahora De parte de la pastora Olga Ella estaba ahí En esa indecisión De llegar A ese momento De la operación Pero En algún momento Ella decidió Y vino Y yo oré por ella La operación Terminó mal Terminó en un fracaso Terminó en una situación De una muerte cerebral Y ahí La muerte después física Nosotros oramos El sábado Con mi esposa Con el pastor Luis Alejandro La pastora Yadira En el cuerpo Y ministrábamos Que Dios Diera una respuesta Que hiciera Que el cerebro Otra vez Volviera a funcionar O que se hiciera Su obra Y a la hora Y media Dios respondió Ahí Quedando paralizado Su corazón Y sus pulmones Y de ahí Fue desconectada Dios quería Llevársela Para Él Eso fue lo que yo entendí En medio de todo Dios quería Llevársela Y por encima De todo Y aunque haya el dolor De su esposo De sus hijas De sus amigos De sus hermanos Dios quería llevarlo Esa voluntad Debe estar siempre Constituida ahí Amén hermanos Gloria al Señor Ahora Dios tiene también Hablando de enfermedades Dios quiere Que usted Mantenga Su enfermedad Como el apóstol Pablo Porque el Señor Le pidió al Señor Que lo sanara Pero el Señor Le dijo Bástate mi gracia Yo quiero Utilizarte así Amados hermanos Era un problema De ojos De mi querido Gran apóstol Y él no podía Ver bien Cierto Entonces Él tuvo que tener Escribientes Para que escribieran Las cartas Pero él siguió Siendo igual De dinámico De poderoso Y de unción No diga hermano Que por sus Enfermedades No puede servir Al Señor No, 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 no Ese cuento Échéselo a otra persona No, aquí en la iglesia Usted puede servir A pesar de estar en esto Ahora ¿Qué pasó con Con esta situación De este milagro? ¿Qué sucedió? Hubo avivamiento ¿Cierto? Hubo motivación Entonces Creemos más en Dios Creemos más En el Señor Por eso hermanos Los que predican Tienen que tener Algo que Dios Ha hecho en su vida Yo no puedo Traer aquí A un predicador Que diga No, Dios No ha hecho nada Aquí todo ha sido Esfuerzo mío Eso No, yo he sido Un hombre muy Físicamente bien Yo no he tenido No, yo no he tenido Problemas con mi mujer No, yo no he hecho No, no, no Aquí no venga usted A certificar Que usted es bueno El único bueno Es Dios Amén hermanos Y si usted está Aquí parado O cualquiera Que va a ser Colocado acá Es porque tiene Testimonio A ver Quienes dan testimonio Yo he visto que Julito ha dado Testimonios continuos ¿Cierto? Y ahora el Señor Le está bendiciendo Le bendijo Económicamente Hablo cierto Usted dio un testimonio De la economía Como Dios le ha bendecido Estoy diciendo Lo que usted está Hablando de este púlpito Y después que Dios Le ha bendecido Con la novia que tiene Que es mejor dicho Un bizcocho Que cosa tan hermosa Tan maravillosa Gloria a Dios Y que ahora Va a tener más bendición Gloria al Señor Entonces nos alegra Personas ahí Y ustedes oyeron A Juanca aquí Cuando dio el testimonio Para el compromiso Con Laurita Cierto Él aquí tomó El micrófono Pidió incluso Hasta perdón Y él declaró Que era la bendición Y cómo está papito Cómo se encuentra Cómo me lo trata Esta muchacha Como que viene Usted Se está engordando Uy Está dando más comida De la que le daba La mamá Gloria a Dios Eso está bien Hombre está Dichosos Gozosos Están en los gozosos Y los gloriosos Gloria a Dios Aleluya Pero eso es Demos testimonio Hermanos queridos Continuamente De la obra Que el Señor Ha hecho A cuántos El Señor Los ha bendecido Hermanos Den un aplauso A nuestro Dios Todopoderoso Aleluya Gloria a Dios Y con esto Dio otro Dio Con este milagro Dio un mensaje El apóstol Pedro Que la gente Quedaba atónita Oyéndolo a él Y se convirtieron Cuántos se convirtieron Ahí Cinco mil personas Ahora amados hermanos En el versículo 4 Encontramos a los miembros De una iglesia Sufriendo Por la causa Del Señor Mucho de lo que Pase en la iglesia Va a ser criticado Afuera Mucho de lo que Sucede con nosotros Especialmente Hubo aquí Religiosos Capítulo 4 Versículo 1 Dice Que hablando ellos Al pueblo Vinieron sobre ellos Los sacerdotes Con el jefe De la guardia Del templo Y los saduceos Resentidos De que se enseñara Al pueblo Y anunciasen En Jesús La resurrección De entre los muertos Y les echaron mano Y los pusieron En la cárcel Hasta el día siguiente Porque era ya tarde Pero muchos De los que habían oído La palabra creyeron Y el número De los varones Era como cinco mil Aconteció al día siguiente Que se reunieron En Jerusalén Los gobernantes Los ancianos Y los escribas Y el sumo sacerdote De Ana, Esca, Yfaz Juan y Alejandro Y todos los que Eran de la familia De los sumos sacerdotes Y poniéndoles en medio Les preguntaron Con qué potestad Y en qué nombre Habéis hecho Vosotros esto Ahí están Los creyentes Entonces Pedro Lleno de qué hermanos Otra vez Del Espíritu Santo Les dijo Y dio Una conferencia A esos hombres Que quedaron Sorprendidos Una de las cosas Que tenemos Que entender Es que Fueron los sacerdotes Fueron Ellos Los que Los religiosos Que Crucificaron A Jesús Ellos lo crucificaron Lo mataron Pero dice El apóstol Pedro Que Jesús Los resucitó De los muertos Y era un propósito De parte Del Señor Y que Él ha venido A ser la cabeza Del ángulo Ahora Dice el versículo 13 Así es que es hermanos Y A mí me gusta Ver personas Así cuando son Creyentes Como así Pedro y Juan Miren lo que dice El versículo 13 Entonces Viendo que El denuedo De Pedro Y de Juan Y sabiendo Que eran hombres Sin letras Y del vulgo Eran personas sencillas No eran tan estudiados Se maravillaban Y le reconocían Que habían estado Con Jesús Y viendo al hombre Que había sido sanado Que estaba en pie Con ellos No podían decir Nada en contra Entonces les ordenaron Que saliesen del concilio Y conferenciaban Entre sí Diciendo Que haremos Con estos hombres Somos un problema Los cristianos A veces Los discípulos De Cristo Porque de cierto Señal manifiesta Ha sido hecha Por ellos Notoria A todos los que moran En Jerusalén Y no podemos negar Sin embargo Para que no Se divulgue más Entre el pueblo Amenacémonos Para que no hablen De aquí en adelante A hombre alguno En este nombre Y llamándoles Les intimidaron Que de ninguna manera Hablasen Ni enseñasen En el nombre de Jesús Más Pedro y Juan Respondieron Diciéndoles Juzgar 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 Si es justo Delante de Dios Obedecer A vosotros Antes que a Dios Porque no podemos Dejar de decir Lo que hemos visto Y oído Y ellos entonces Les amenazaron Y que Y los soltaron Y no hallaron Ningún modo De castigarles Por causa del pueblo Porque todos Glorificaban a Dios Hermanos queridos Que la gente Se admire De la iglesia Que puedan decir Aquí como se aman Mira esos milagros Que hay Que cuando usted Hable Hable con de nuevo Hable con seguridad Habla de su propia vida Habla de su familia Habla de la iglesia Habla Obvio de Jesucristo Como Salvador Rey y Salvador De nuestras vidas Gloria al Señor Así que Amados hermanos Tengamos presente Esto Si Ahora Nos dice la palabra Del Señor Que les habían Dicho Y ellos Habiendo lo oído Alzaron Unánimes La voz A Dios Y dijeron Soberano Señor Tú eres el Dios Que hiciste El cielo Y la tierra El mar Y todo lo que En ellos hay Que por la boca De David Su siervo Dijiste Porque se amotinan Las gentes Y los pueblos Piendan cosas vanas Se reunieron Los reyes De la tierra Y los príncipes Se juntaron En una Contra el Señor Y contra su Cristo Y en esta oración Esta oración Fue algo tremendo Amados hermanos A tal punto Nos dice la palabra Del Señor Que cuando ellos Oraron Intensamente A Dios El sitio Donde se encontraron Comenzó a temblar Las manifestaciones De Dios Se dieron Con una Temblando allí Todos fueron llenos Del Espíritu Santo Continuamente Debemos ser llenos Del Espíritu Santo No una sola vez Sino muchas veces Debemos ser llenos Del Espíritu Santo Y amados hermanos Aquí no ha habido Un temblor Aquí ha habido Es un ruido Aquí en Del sonido Pero gloria a Dios Por eso Gloria al Señor En el versículo 33 En el capítulo 4 Dice Y con gran poder Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante gracia Era sobre ellos Otra vez El poder Está ahí En la palabra Está ahí En la actitud Emocioniva En poder compartir A nuestro Dios Todopoderoso Así que no había Entre ellos Ningún necesitado Gloria a Dios Porque todos Ponían heredad Las heredades Y las vendían Este fue un propósito Y otro, si yo hubiera arrogante y hubiera dicho, ¿crees que me creyeron pobre? Ah, es que la victoria no puede dar. Y lo otro, y hay hermanos arrogantes, que hay un hermano que le quiere decir, yo quiero regalarle esto, y se ponen hasta bravos. Cuidado, hermanos, arrogantes, eso no sirve. Fuera el orgullo del nombre del Señor, fuera la arrogancia, fuera la prepotencia, fuera aquellos que no obedecen la palabra del Señor. Pongámonos en pie, hermanos. Antes de que se me acabe la garganta. Vamos posiblemente a ser perseguidos. Pedro y Juan, otra vez los tomaron y los metieron a la cárcel. Ellos, en alguna forma, salieron milagrosamente, pero después los azotaron. Que ellos se sintieron llenos de gozo de haber sido, digamos, habían sufrido por la causa del Señor. Esta es una época que usted puede sufrir su vivencia cristiana. Esa vivencia cristiana. Vamos a orar por la iglesia, por esa iglesia. Hoy hemos elegido a un equipo pastoral, ¿cierto? Que va a estar al lado del pastor. Un equipo de apoyo pastoral. Y queremos que ellos estén ungidos en la oración, en la palabra, en el servicio, en el sacrificio. Y contagien a ustedes. De aquí en adelante van a tener varias reuniones con el pastor. Y mucho va a ser aquí quebrantarnos por hermanos. Porque no vemos la gloria de Dios en sus vidas. No los vemos en el gozo del Señor. No los vemos bendecidos. Los vemos es que vienen, pero vienen con una cara triste, cara cuadrada. Con problemas. Y Dios quiere hacer milagros. ¿Cuánto lo creemos? Dios quiere hacer milagros. En tu vida, en mi vida. Y si no, que nos lleve para el cielo. Amén, hermano. Yo no tengo problema que el Señor me lleve mañana para el cielo. Aunque yo le he dicho, Señor, cien años. Déjame unos cienes de la chance. Me he pedido esos cien años. Y bueno, mi suegrita está compitiendo contigo. Ella va a llegar a los cien años de la vida acá. Y me gusta. Pero yo quiero tener esos cien años para servir a Dios. Sigue sus ojos. Dios, usted hace parte de esta historia de una iglesia poderosa. De una iglesia de milagros. De una iglesia ungida. De una iglesia poderosa. Persevere unánime en oración. Y yo lo invito el martes a las cinco de la mañana que venga a orar. Y los miércoles a las seis y treinta de la noche que venga a orar. Y cada vez que programemos ayunos, venga y ore. Y vamos a ver cómo la gloria del Señor levantará esta iglesia. Y ya no seremos este grupo donde hay sillas todavía vacías. Si nos llenarán las sillas, habrá una segunda reunión, una tercera reunión. Porque la gloria del Señor estará acá. Milagros y prodigios habrá en su casa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La hermandad se manifestará. Señor, te damos honra y gloria a ti, Señor amado. Tú, Señor, nos quieres bendecir. Y glorioso Dios, la bendición, Padre, ha venido a través de tu hijo Jesucristo. Que nos ha levantado del pecado, nos ha sacado del muladar, de las malas acciones. Ha perdonado nuestra vida en la cruz del Calvario con tu sacrificio. Ahora somos tu pueblo, Padre de los cielos. Ahora somos tus hijos. Señor amado, fluye a tu poder. Fluye a tu gracia. Fluye a tu gloria. En medio de tu pueblo. Que te reconoce como Salvador y Señor de su vida. Que cada uno sea un discípulo del Señor. Que vivencie su reino. Que vivencie su gobierno. Y su vida será levantada en victoria, en gozo para la gloria de Dios. Te bendigo hoy. Día especial de Colombia. Para la gloria del Señor estas elecciones, donde esté la paz de nuestra nación. Y aceptemos al nuevo Presidente de la República, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.